Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a suscribir. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy estoy haciendo una colaboración con una chica bastante linda, ella es Cintia Torres. Por acá les estaré dejando cómo aparece su canal para que vayan. Ella también arma unos outfits con ropa de tianguis, todos estos videos que nos gustan bastante y pues bueno, las invito por allá. Nos propusimos traerles unas ideas para estas fechas que se vienen, no sé, que para la posada, para la fiesta de tu trabajo, que para el 24, no sé. Una de estas ideas probablemente te lleguen a gustar, ella también hará ideas, estamos haciendo estos outfits con ropita de tianguis o con ropa que tengamos, no hay problema, no pasa nada. El chiste es traerles ideas para esas fechas. Pues bueno, después de ver mi video, pasen a ver sus ideas. La verdad es que todas están muy bonitas, de ambos lados. Hay de dónde escogerle, chicas. Esta es la idea. Para mí el mes de diciembre es de lo más bonito, pues bueno, que las lucecitas, que los regalos, cuando te dan el aguinaldo. También trae muchos gastos, sí. El mes de diciembre conlleva muchos gastos. Pero pues bueno, ahí se las arregla uno para ver cómo le hace, pero lo saca. Y pues bueno chicas, vamos a comenzar con estos bellos outfits. En esta ocasión encontré, tuve la suerte de encontrarme este lindo gorro, la verdad, vean. Ni mandado a hacer para la ocasión. Trae aquí el ho, 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 ho de Santa Claus. Vean, es rojo, trae por acá su peluchito. Está bien bonito este gorrito. Cuando lo vi fue de... no lo puedo creer. Yo ya andaba con la idea de encontrar cositas navideñas, todo eso. Y pues bueno, este gorrito es de lo mejor. Apenitas para la ocasión. Está bien bonito. Pues creo que hace bastante frío. Y aparte de que los gorritos son... son un accesorio bonito y calientito. Entonces pues bueno, estoy armando unos cuantos outfits con estos gorritos. Vean, ya les había mostrado este gorrito rosa que está hermoso este color. Tengo por acá este negro, también tiene por acá su pomponcito. Y pues bueno, así dije, voy a armar unos outfits un poco casualones. Ahí se pueden dar una idea, así de que a lo mejor eso está perfecto para la posada. Porque pues ni modo que con tacones le estés dando a la piñata. Ahí hay que darle con todo, sacar toda la furia y darle a la piñata, imagínense. Dándole a la piñata con tacones, es muy poco probable que lo logres. Pero pues bueno, ahí está. Estas son las primeras ideas. Vean, me conseguí este lindo short. No saben cuántas ganas ya le traía a un short así. Es de esta tela como de vinipiel. Es negro, bastante sencillo y bonito. Trae por acá resortito. Estos como me gustan. Estos la verdad se me hacen bastante cómodos. Como les digo, trae resorte. Entonces, pues que si andamos un poquito inflamadas, ya nos hace el paro el resorte, chicas. Vean, creo que este también es una muy buena idea. Toda de negro. Van a estar viendo varios outfits de negro, pero siento que el negro, una, es de noche. Dos, es bastante combinable el negro. Podemos añadir accesorios y pues ya se eleva. Se podrá decir que es un punto muy básico el color negro. Entonces, si están viendo muchos, si ven muchos outfits negros aquí, es porque pues sí. Es muy yo. Aparte de que es rápido el negro, de que me pongo el vestido negro, el short negro, el pantalón negro. Muchas somos de esas. ¿Eres sexy de nacimiento? Pues ahí está tu short y tus medias y ya con eso. Ahora está de lo más bonito mi short. Esa sería otra idea. Para la siguiente opción, vean, estuve utilizando este short. Este también lo encontré en el Tianguis, chicas. Lo malo de este shortcito es que no trae el cierre. Entonces, en lo que fui a que lo pusieran, se lo pusieran y todo eso, pues me tardé algo. Vean, este también lo encontré en Tianguis. Este creo que me costó como 20 pesos, por ahí así. Está genial. Tiene, trae el tiro alto, trae bolsas. Y este también combinarlo con unas medias. Se me hizo muy bonita idea. Ese también, ese outfit también me gustó mucho, mucho. Les digo que ya para no andar como que tan destapadas de las piernas, pues podemos usar medias. Vean, me traje esta linda blusa de Animal Print. La verdad está bien bonita. Y me van a creer que es una tristeza. No sé por qué, pero vean, en ningún momento me percaté de esto. Yo, o sea, siento que sí se ve bastante, pero yo no lo noté. Yo como que me enfoqué en el cierre, en las bolsas, en todo. Menos en la parte de aquí arriba. Vean. Ay, es una tristeza. No sé si esto tenga remedio. ¿Tiene remedio o no? Si ustedes saben como que qué remedio le podemos dar. Bueno, que pensándolo bien, le puedo pintar esto de negro. Le quito bien lo que sería esto de, como de vinipiel. Y lo pinto después de negro, ¿verdad? Creo que esa sería una muy buena opción. Porque la verdad es que está bien bonita esta blusa. Se me hizo muy linda. El corte perfecto. Trae cierre. Este se ve hasta acá arriba. Sí, eso es lo que voy a hacer. Yo estaba muy preocupada y angustiada. Y dije, no, mi blusa. Dije, bueno, si me pongo el cabello aquí, ni se va a notar. Pero no. No, ya que me quiera hacer un chongo. No. Sí, eso es lo que voy a hacer. Lo voy a pintar aquí de negro. Oye, ¿sí verdad? ¿Esto se puede pintar de negro? Sí. ¿Sí, verdad? Ahí está. Pues bueno, vean. Sí, ya le encontramos solución aquí a la blusa. Es que luego las lonas de colores, ya ven que se ve todo rojo o anaranjado. Pues eso como que mi visión no ayuda bastante. Y pues eso fue que no lo vi. Esta me costó 30 pesos y dije, obvio, sí lo valen. Sí lo valen porque no había visto esta. Esta también creo sería una muy buena opción. Traer un animal print. ¿Por qué no? Vean, me compré esta faldita. Esta es una nueva adquisición. Es así como tableada. Es igual así como de mini piel. ¿Qué les digo? Que el negro, el negro es un básico y muy esencial en mi vida. No sé, esta como que para cantar... Oh, os pido vos a Adam. En ese momento creo que sí usaría esto. En esa parte de mi vida creo que sí usaría esta falda cuando esté cantando los villancicos. O sea, sí. Sí me veo con la velita y todo. Todo ese show. Yo soy de esas personas que en una fiesta o algo así, soy de las que se cambia tres veces. Ahí está el primer outfit para la entrada. Así de, ya llegué, hola. ¿Cómo está todo? Y así. Ese es el primer outfit. Quizás hasta para comérmelo deje. Ya después está el outfit para... No, espérate. Ya después de que comí está el outfit más flojito. Algo como que ya comí, ya estoy un poquito panzoncita. Me voy a cambiar. Me cambio. Ya después, ya que se me bajó todo y ya comí y ya así. Pues bueno, que sigue el momento perreador. Se los prometo que yo soy de esas. Pues bueno, ni modo. Suele pasar. Si eres como yo, déjamelo saber aquí abajo. Y pues bueno, esta sería como que para la entrada. Algo tranquilo. Algo tranquilo. Vean, me conseguí estos leggings. La verdad no tenía y le traía unas ganas. No saben cuánto porque por todos lados veo así como que outfits y todo lo tiene. Los outfits que llego a ver, casi todos tienen estos leggings como brillositos. Entonces yo dije, no. Yo ocupo, eso lo necesito. Entonces me los fui a buscar. Estos los encontré, creo que por 100 pesos. Por estos leggings pagué 100 pesos. Son nuevos. Y pues se me hizo padre. No son delgaditos porque luego si vienen bien delgaditos. Vean, como pueden ver no se transparentan. Y eso ayuda. Puedo usar con mis tenis y con todo. De verdad que combinan con todo. Y pues bueno. Este ya sería como la opción como para. Ya después de que comí. Y este lo estuve combinando con. Este suetercito ya se los había enseñado. Y está muy bonito. Vean. Lo combiné así con mi pantaloncito. Mi suéter. Una gabardina. Sí, también ese outfit me gustó bastante. Las otras opciones que se me hicieron lindas. Fue usar los blazers que ustedes saben que son del tianguis. No, este me salió en un lote. No me acuerdo que lote, pero salió de ahí. Pues bueno, todavía lo conservo. Este saquito, por ejemplo, es una nueva adquisición. Lo encontré y la verdad se me hizo bastante bonito. Vean, el color es súper vibrante, rojo. Dije, queda perfecto. Vean, me llega abajo de la pompi. La verdad está bien bonito. No dice talla, pero pues sí me quedó bastante bien el largo. Este saquito me costó 50 pesos. Porque pues bueno, yo ya andaba desesperada en el tianguis buscando ropa. A lo cual no encontraba. Entonces me empecé a buscar en una mesita. Ahí como de precios. Y pues de ahí salió este. De ahí salió este saquito. Dije, bueno ya. No hay tiempo. Y pues bueno, por eso fue que me lo traje. Pero creo que en realidad sí vale la pena. El rojo pues obviamente es muy navideño. Sí jalo con este saquito. Me encantó. Vean, también de opción puse esta faldita. Una color camel. También se me hizo muy bonita. Vean. Es bastante sencilla. Muy sencilla, pero linda. En la parte de acá atrás trae un cierrecito. De lo más sencilla que está esta falda. Pero me gustó mucho el color. Si tienes ahí una prenda así como que arrumbada y no se ha dado el día para que la uses. Estas fechas no ameritan porque pues te pueden invitar aquí a la posada. Pues bueno, me fascinó mi faldita. Y bueno, chicas. Y bueno, espero te haya dado una idea. Hayas dicho. Ah, bueno. Esa sería una buena opción. Me la voy a poner. O se ve lindo un short y las medias. No sé. Espero te haya dado una linda idea. Para estas fechas que se vienen. No sé. Que para las posadas. Que para la cena de fin de año de tu empresa. Hasta para el 24. Más adelante les voy a traer otros outfits para el 31. Sí. Y pues bueno, chicas. Espero les hayan gustado. Les hayan gustado los outfits que les armé. Navideños. Posadeños. Ahora sí, chicas. Las invito al canal de Cintia. Para que vean sus opciones. Y bueno, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye.